Buen día y bendiciones, hoy en Bochinchando con Filillo TV Show, siguen mi plataforma de YouTube, Filillo TV Show, suscríbete, dale a la campanita, dale a me gusta, comenta y comparte los videos, porque tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote, aporta a los más necesitados, como los niños que le entregamos mochila con útiles escolares, con los adultos, útiles deportivos, los ancianos, comida, ropa, pamper y muchas cosas más, recuerda que llevamos 11 años haciendo la obra, gracias a la bendición y la gracia que Dios pone en nosotros, para ayudar a los más necesitados, bomba señor director, juego la artista Nicki Nicole por primera vez habla de su rompimiento con peso pluma, ya lo sabía, oigan lo que ella dice, en la segunda mitad de febrero surgió una imagen viral de peso pluma tomado de la mano con otra mujer que no era Nicki Nicole, ante eso ella no dudó en poner fin a la relación de inmediato, finalmente la Argentina decidió abordar públicamente lo sucedido Nicki Nicole expresó su decepción y tristeza por la situación, admitiendo que nunca habría imaginado que peso pluma pudiera traicionar su confianza de esa manera afirmó que lo amaba con todo su corazón, pero que no podía continuar con alguien que no la valoraba, la felicidad es una relación por lo tanto, en ese momento, la Argentina compartió un mensaje público, el respeto es una parte esencial del amor, lo que se ama se respeta, lo que se respeta se cuida, cuando no te cuidan y cuando no hay respeto, yo no permanezco ahí me alejo, escribió en Instagram, donde cuenta con más de 21 millones de seguidores, ustedes saben que el artista Nicki Nicole ha crecido bastante y ha llegado bastante lejos ella es argentina y una de las artistas que ha crecido bastante de la nueva era y estaba teniendo una relación con el artista también de la nueva era que ha escalado bastante, que ha llegado bastante lejos peso pluma, pero peso pluma parece como que tenía esa relación como de relajo porque no le importó lo bella de esa joven estando en el ámbito de la música igual que él no le importó eso, su belleza su amor hacia él, que ella dice que lo amaba de corazón, pero cuando a usted no lo quieren en un lugar, usted tiene que alejarse, yo lo veo bien en esa decisión que ella tomó porque si a usted no lo respetan y le dan su valor, para que usted va a estar con una persona que no la desee en su vida ni le da ni le da el valor que necesita entonces no entiendo por qué ella duró tanto tiempo en esa situación y ahora fue que vino a aclararlo porque ella tenía que aclararlo de una vez desde que ella puso ese mensaje tenía que aclararlo de una vez porque ella puso el mensaje pero no aclaró como ahora ahora, ustedes saben que es un momento difícil y de dolor donde ella pasa por una situación difícil al verle eso porque eso lo vio supuestamente por las redes ella lo vio por las redes y se dio cuenta por las redes porque sabemos que él no le iba a decir mira, estoy saliendo con otra persona claro que no se lo va a decir pero aunque usted esté bastante lejos siempre hay alguien que te graba y te descubre lo que está haciendo bomba señor director juego Adamari López la ex de Luis Fonsi y la doctora Nancy Álvarez chocan tras dar su opinión sobre la infidelidad escuchen esto Adamari López participa como conductora en el programa desiguales donde comparte escenario con la doctora Nancy Álvarez en el episodio del pasado lunes surgieron desacuerdos entre ellas en relación al tema de la infidelidad en las relaciones de pareja el debate en el panel se centró en si la infidelidad es considerada una traición imperdonable que quebranta la confianza en la relación o si es cierta circunstancia puede entenderse como un error humano y superarse con esfuerzo y trabajo en la pareja Adamari expresó su opinión al respecto en mi opinión una vez se pierde la confianza en una amistad o en una relación de pareja es algo irreversible no se recupera eso es la opinión de Adamari López y la de en la discusión que tuvieron ambra por el por el tema de la infidelidad pero cada quien tiene su opinión de la infidelidad y hay que respetarla yo siempre he dicho que la opinión no vale porque sea mía no la opinión vale por cual tenga la razón porque yo puedo tener una opinión que sea una opinión errónea y algunas personas me crean esa opinión y otra persona puede tener una opinión que sea real y no se la crean eso depende de que personalidad y como transmite esa opinión porque hay personas que transmiten opiniones comentarios que son creíbles y no son reales que como lo transmiten puedes tú creerlo pero no porque porque tú sientas como que se sienta como real es que sea real hay que investigar más a fondo la cosa ahora yo le doy un punto a eso que dice que dice a la Mari López de que se pierde la amistad se pierde la confianza y una realidad una infidelidad no tiene que ser solamente de pareja también puede ser de amigos porque usted puede ser infiel en cosas privadas que se comenten dos personas que se consideran mejores amigos que son ya como familia y usted le le haga ese daño de divulgar las cosas privadas que ustedes hablan en privado ahora cuando usted quiera comprar la mejor ropa de paca original y de calidad solamente tiene que visitar a Gigi Closet estamos ubicados en la calle de Tolferi número 112 al lado de la Casa de Azúcar frente a Chiquicune en la Romana República Dominicana y te puede comunicar al 829-984-1401 y usted consigue la mejor ropa de paca original y de calidad de 50 pesitos en adelante y también ropa nueva original y de calidad visite a Gigi Closet en la calle de Tolferi número 112 al lado de la Casa de Azúcar frente a Chiquicune en la Romana República Dominicana o usted quiera comprar cualquier cosa para usted o para el hogar visite a Osvaldo Variedades de Tolferi de Tolferi de Tolferi de Tolferi de Tolferi número 124 en la Romana República Dominicana y te puede comunicar al 809-235-921-31 ahí te consigue sábana cortina licuadora y neverita ejecutiva muchas cosas interesantes la puede conseguir en Osvaldo Variedades de Tolferi de Tolferi de Tolferi de Tolferi bomba señor director fuego el jefe del pentágono la supervivencia de Ucrania está en peligro escuchen esto el secretario de la defensa de los Estados Unidos Joy Austin advirtió que la supervivencia de Ucrania está en peligro por lo que los países occidentales deben suministrar más armas a Kiev las palabras del jefe del pentágono tuvieron lugar este martes en una rueda de prensa tras la reunión del grupo de contacto de defensa de Ucrania celebrada en la base aérea estadounidense de Rampstein en Alemania hoy la supervivencia de Ucrania está en peligro y la seguridad de los Estados Unidos está en peligro y no tienen un día que perder y nosotros tampoco tenemos un día que perder así que hoy me voy de aquí totalmente decidido a mantener la ayuda a la seguridad y el flujo de municiones de Estados Unidos afirmó Austin agregando que los nuevos suministros de ayuda son una cuestión de supervivencia y soberanía para la Ucrania así como una cuestión de honor y seguridad para Washington el jefe del pentágono aseguró también que Estados Unidos seguirá apoyando el régimen de Kiev una actitud que definió como lo correcto cuando invertimos en la seguridad de Ucrania invertimos en nuestra propia seguridad y reforzamos la visión compartida de este grupo de contacto en un mundo abierto de normas derechos y responsabilidades señalos así que escuchen bien eso que está diciendo el jefe del pentágono bomba señor director juego a los fokers levanta un avi pero y todo el mundo se pone y se pronuncia contra los fokers pero recuérdense que a los fokers es la mente maestra en el marketing y en surgir a muchas personas uno de los que le tiró fuertemente fue en defensa de en defensa de los fokers a muchas personas ustedes si lloran a príncipe matías diablo hagan su diligencia yo no veo a Roche ni a Jaiwan ni a Yacel ni a Mertizo ni a Braulio ni a Lomiel ni a Chimbalia ni al Alfa ni al Mayor todo el que todo el que está quedado es que male llora a los fokers para que lo apoye fokers no tiene obligación con nadie él te sube si él quiere esa es su propia página o paguen por post porque imagínate la música es una inversión ustedes quieren todo gratis entonces son artistas que ni contenido dan para que hablen de ello uno queda llorando por un post deben de darle la galleta de Jomel para que suenen y dejen de estar llorando eso fue lo que puso Seke Ivicini aclarando y apoyando a a los fokers ustedes saben que a los fokers con estrategia a los fokers le dio duro a lo de la situación del dembow que es el momento más disparatoso de la música del dembow pero todos han cogido a tirar a los fokers y a los fokers lo que ha hecho es mover el avipero y controlar las redes fíjense que él sube todo lo que están diciendo y todo lo que están llorando aquí le voy a poner también a a otro que habló que fue Buloma Family Buloma Family puso a los fokers es que tú no apoyas lo que están haciendo el trabajo J1 anda haciendo cosas importantes local e internacional chimbara entre otros y tú no sube nada es como que Abinadel esté haciendo obra y obra en el país y la prensa y los periódicos más importante el país no lo publiquen ni lo resalten tú lo que estás en Chime y en Faradula de Mujeres eso fue lo que dijo Buloma y lo subió tú sabes eso lo subió el mismo el mismo Santiago Matías y le puso esto Buloma recuerda el día que Ramoncito en mi apartamento en Naco que te puse a grabar de en boat te quité el chí del más rapero y ahí te abriste al mundo musical en la segunda foto de este foto tú sabes él puso una foto donde Buloma estaba lleno de dinero si invirtiera el 10% de eso en tu carrera fuera el adio carrion pero lo de ustedes es privar el modelo y comprar prenda de de ti admiro que tiene educación financiera y tiene apartamento y compras acciones en bolsa de valores pero eso no quita que la música más mala de tu vida le está haciendo ahora peleando con Roche es como un como un beta peleando frente a un espejo te quiero mucho Buloma Family 23 eso se lo puso Poque porque Poque un estratega y subió también subió lo que le dijo el abatido de este abatido escuchen escuchen Poque no deja de ponerse el alto tigre porque están sucediendo tantas cosas en el tempo y en nuestro género pero quiero debatirlo contigo para que tu entiendas por donde vamos yo creo que tu eres el que te ha quedado oigan diciéndole que daba a los poques ese es el abatido de Lilo Chá que no sabía donde estaba pero gracias a Dios apareció gracias a Poque gracias a Poque apareció pero Poque le puso ahí mismo Lilo usted es mío y todo cada vez que me dirijo sobre ti te digo eres la voz más alta del dembow pero no guardaste dinero y tuviste que montarte en la ola 42 que no va contigo eres demasiado duro en tona durísimo pero no tiene personalidad la música más mala de tu carrera la está haciendo ahora ustedes saben que Poque un estratega Poque le dice eso para levantar el dembow porque él sabe que el dembow está en el suelo en estos momentos y una música basura en estos momentos pero él no como dijo como dijo Sekevisini tú no estás viendo a a Chimbala a Rochi a Liguan esos tipos llorando por eso siempre salen los abatidos lo que dice lo que dijo Sekevisini entonces son cosas que yo quiero que estos muchachos entiendan dejen de estar de payaso llorándole a Poque porque Poque no tiene obligación de subirlo a usted usted que tiene que hacer su diligencia y pegarse grandemente porque Poque tiene lo de él ya seguro Poque no es artista y está mejor que muchos artistas entonces concéntense en la música como Chimbala como el Alfa como Rochi con Jay Wan y todos esos muchachos que se están concentrando en dar calidad y tirar buenos temas aunque últimamente verdad lo que dice Poque están tirando unos desbobasuros unos disparates que se pegan un mes y después nadie habla de eso entonces tenemos que tener la mente clara suelten a Poque comiencen a tirar música comiencen a darle duro a su música promocionarla en toda la plataforma inviértanle a la música para que vuelvan a ser los artistas que eran cuando estuvieron pegados porque Little Cha una vez estuvo pegadísimo pero no me acuerdo la última vez que le pregunté hermano ni que sonó ni lo veo en Flyers ni nada no sé que es lo que pasa entonces Little Cha concentra en tu música y deja esa tiradera que eso digo también eso te hace que volvamos a hablar de ti porque yo no me acordaba de ti y es una estrategia que usa Poque un marketing para subir el Dembow y en esa tiradera entonces le da la relación a Nicamoluc le da la relación a Pulano a él es su estrategia de Poque porque ya a Poque no le importa eso de la música Poque está en entretenimiento y en el entretenimiento se ha puesto número uno en los streaming cada rato está número uno en streaming en en vivo en el mundo por encima de los españoles y todo el mundo argentino y todo el mundo Poque se ha concentrado en su proyecto de a los Poques Radio Show y haciendo sus en vivo aunque regala mucho lo que sea lo que quieran decir la gente que también que tiene su graja que compra a View lo que quiera decir la gente pero está metiendo la cabra y está rompiendo porque yo le reconozco su realidad cuando él hace algo mal se lo digo pero ahora mismo no ha hecho nada mal es lo que está dando su opinión y la opinión de cada quien hay que respetarla él tiene su opinión de cómo está el dembow hoy en día y de verdad no se está como el dembow como que no está sonando también en República Dominicana que están metidos dos o tres temitas que están sonando supuestamente en República Dominicana pero en otros lugares no lo veo es una realidad es una realidad en otros lugares no lo veo el dembow en estos momentos él considera que es la música peor de todos los tiempos del dembow la peor música del dembow en estos momentos es su opinión y ustedes están debatiendo pero lo vi bien porque no me acordaba de Lilo Chano me acordaba de Buloba al salir a responderle a Santiago Matías a los pókers entonces ahí de una vez uno se recuerda de esa persona porque el mismo Santiago Matías lo subió para que la gente se recuerden de ello y le puso sus comentarios para meterle chispa y el marketing sube y se mantiene encendido ahorita hace su video encendido de eso hablando de todo eso como siempre hace como lo hizo pero ahorita sigue la chispa y mete más video más presión y se mantiene la palestra y el sonido de la gente del dembow y las cosas y mantiene su plataforma en el top como siempre la ha mantenido que para mí es la mejor plataforma de Latinoamérica y del Caribe Santiago Matías pone rápido a todos estos demboceros que están abatidos pero en esa parte también lo está ayudando porque él también habló de la frecura que hizo el Napo que cuando ver a veces fue combinado entre ellos dos como dice el Napo de que él porque le descubrió la enfermedad y como él vio que todo el mundo le estaba cogiendo cariño dice el Napo que como todo el mundo le estaba cogiendo cariño se aprovechó de eso y hoy en día Napo está haciendo fiesta y vana haciendo la bachata que tiene ahí sonando que yo la música epícita con mala palabra no la sigo por eso no escucho eso pero yo veo las redes sociales subiendo lo que está haciendo actividades fiesta entonces a lo poco en estrategia y una vez habló de eso y que 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 Napo un ladrón que me engañó esos son estrategias de que eso es una estrategia que lo usa para mantener la paleta y ayudar a algunos artistas ya que están abatidos pero suscríbete a mi canal de youtube dale a la campanita para que sea ganador de nuestra plataforma y también aporta a los más necesitados solamente suscribiéndote dándole a la campanita dándole a me gusta y comentando usted aporta a los más necesitados y recibe regalos cuando hacemos nuestros en vivo que regalamos a los más necesitados en nuestra plataforma de Pelillo TV Show bendiciones